En compañía del Ministerio Público de la Estatal Petrolera Ecopetrol y manifestantes que semanas anteriores habían realizado bloqueos en el sector de la Lizama, se llevó a cabo una mesa de diálogo con el fin de poder escuchar a las comunidades. Entre ellas se tocaron temas como agua potable, educación, temas ambientales y vías. Iván Darío Buenahora, personero del municipio de San Vicente de Chucurí, se refirió a estas conciliaciones. Dentro de las reuniones se establecieron 32 conclusiones o 32 acuerdos que brindaran atender las necesidades mediatas de las comunidades y la proyección a futuro. Dentro de ellos se trataron necesidades de agua potable, necesidades de educación, necesidades medioambientales, necesidades de vías y otras que después de una mesa de trabajo de más de 10 horas se llegó a conclusiones que en días próximos van a desarrollar unas mesas temáticas ante la Secretaría del Interior, ante la Secretaría de Planeación e Infraestructura de la Gobernación de Santander y unas mesas de seguimiento para que los acuerdos allí planteados en un mediano y largo plazo sean cumplidos en acompañamiento de las comunidades. Es haciendo las conclusiones que llevaron a las comunidades a levantar la manifestación que tenían presente el día de ayer y que había iniciado el día 6 de septiembre del 2021, siempre propiciando el diálogo comunitario entre las empresas, entre los líderes, se logran los mejores resultados y para ello el Ministerio Público en cabeza de la Procuraduría y de la Personería Municipal estamos prestos a atender esas necesidades. En las próximas semanas estas comunidades seguirán en unas mesas técnicas con la Alcaldía, Gobernación y entidades correspondientes con el fin de que se puedan desarrollar los compromisos pactados dentro de estas mesas, al igual que los habitantes tengan una buena calidad de vida.